Fridolin necesita ser más disciplinado. ¿Cómo lo veo usted a futuro? De ninguna manera lo veo sobreviviendo a la secundaria. Hola pasajero, aquí como siempre listo para recomendarte que puedes ver en el cine esta semana. Y si el plan es pasar una divertida tarde en familia, te invito a disfrutar esta excelente comedia. Mi amigo perfecto y las aventuras del espejo mágico. Como casi todos los niños de su edad, Frido es amante de la diversión, pero no de los estudios. Un día, en una feria del pueblo, se encuentra con un espejo mágico que es capaz de crear un doble de sí mismo, pero una versión perfecta de lo que Frido es. Con la ayuda de su doble, que es muy inteligente en la escuela, Frido comienza a renunciar a cada una de sus responsabilidades. Al principio es muy divertido y comparte este secreto con su mejor amigo Emil. Hasta que todos sus compañeros se enteran y hacen lo mismo que él. Ya nadie va a la escuela y es ahí donde los dobles perfectos comienzan a tomar el control. ¿Qué pasará? ¡Sí, sí! ¡Mi amigo perfecto! Sí, 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 sí. Bernadette Fox fue simplemente la recomendación ideal. ¿Dónde está Bernadette? Bernadette Fox, Kate Blanchett, desaparece inesperadamente antes de que su familia lleve a cabo un viaje a la Antártida. Planeado con motivo de las buenas notas de su hija. La joven irá entonces en búsqueda de su madre y en el camino descubrirá algunos secretos que ésta preferió no contarle. Una gran aventura. Y para los más pequeños de la casa, pasajerito lleva a papá y mamá a ver Osos Bunny, aventuras en miniatura. Es una divertida historia animada que cuenta el viaje de dos hermanos osos para recuperar su tamaño normal y rescatar su bosque luego de ser encogidos por un misterioso invento. ¿Cómo eran estos suelos para salir de esta pequeña situación? Bunny Bears comenzó como una serie de televisión en el 2012 y sigue a dos osos hermanos, a Briar y a Bramble. Esta vez los volveremos a ver en pantalla grande, gozando de muchas aventuras y conociendo distintos lugares imposibles de imaginar. Ahora sí, pasajeros, lo que más nos gusta, el terror en su máxima expresión. Y esta vez, vamos temprano, compremos mucha canchita y separemos una buena butaca porque llega el esperado estreno de It's Chapter 2. 27 años después, Pennywise está de vuelta en el pueblo de Derry, Maine, en Estados Unidos. Y los niños que lo derrotaron, los miembros del Club de Perdedores, deben repetir la hazaña. Ahora convertidos en adultos, con vidas hechas, aunque nunca satisfactorias, por la experiencia traumática del pasado que deberán revivir para encontrar finalmente la salida a esta responsabilidad, una que eligieron llevar durante tantos años. Ya lo sabes, pasajero, nos vemos en el cine, que esta semana está llena de muchas emociones. ¡Gracias!